Hola gente de Youtube como están espero que muy bien y hoy vengo a criticar a Chemflix o como le llamo yo el padre de Hilos Harry y el abuelo de Hilos Panita sin nada más de rollo empecemos. Si se preguntan que sube este canal de Chems se dedicaba a subir contenido violento de Chems en donde le pasaba algo a un personaje normal te haía un niño con derecho pero lo castigaba de forma muy crueles pero un día se le metió en su mente no solo subir contenido más violento sino hacer contenido cochino de Chems siendo en su mayoría su canal de ese contenido además que tarde o temprano el abro hilo se va a enterar que haces y la vas a pasar malísimo además de que eres un pajero si más Hilos Harry ya que en 3 de tus miniaturas poniste imágenes de Idos Harry o como le llamas tu tu hijo XD pero ya en serio su canal debe ser genial como la plataforma de Netflix además de que también un pen que se roba Chems que perro hilo ya que se ve en unas de esas miniaturas por favor gente dejen de robarle los Chems a que perro hilo que se roban su esfuerzo pero siguieron con Chems Flix este sigue siendo muy malo y lo peor es que sus suscriptores lo defienden o sea un tiempo después que haga su bala critic me van a decir que Chems Flix es God o cosas así pero como sabemos son si Más y los Harry y nosotros somos no Más y los Harry siendo de las comunidades más enfermas de Chems y con que sigues con violencia es que alguien se corta una parte íntima que no voy a decir en serio como Youtube permite esto ya que debería hacer algo contra Chems Flix o sea borarle la cuenta y ni se diga que pasaría si llega al millón si lo hace pasar a lo mismo que pasaría si los Harry llega al millón pues empezaría a copiarse su contenido hasta llenar el Youtube de contenido cochino bueno gente hasta aquí la critica chao Chems Flix